Le dije que estoy enamorado de su alma, de sus ojos y su boca Me dijo que me quiere como amigo, así que es amistad lo que me toca Le dije que yo podía esperarle, ¿por qué? porque la quiero lo indecible Me respondió que no perdiera el tiempo, que ella también tiene un imposible Amigos nada más, amigos solamente Porque sueña otros besos, porque ama a otra gente Amigos nada más, amigos solamente Porque así es el destino, le soy indiferente Le dije para ya no preocuparle, que todo había sido una bromilla Me dijo juguetón y al despedirnos, me dio un beso entre el alma y la mejilla Amigos nada más, amigos solamente Porque sueña otros besos, porque ama a otra gente Amigos nada más, amigos solamente Porque así es el destino, le soy indiferente